Ahora sí, Luciano, cuando usted quiera, Luciano. Quiero que mi tierno goce de toda clase de felicidades, porque le ha regalado a Dios sus buenos años maravillosos. Bien. Ahora, ¿quién es el tierno preferido? Está filmado, está filmando. ¿Quién es el tierno preferido? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a decirte, Juancito. ¡No lo mire, no lo mire! ¡Apumado! ¿Luciano? ¡Ah! ¡No lo mire, no lo mire!